Bueno Gaby, lo que estamos viendo en directo tiene que ver con un simulacro que se está realizando aquí en Avenida del Valle al 2700 en un boliche de la ciudad en donde lo que se está realizando justamente es representar diferentes situaciones que se pueden vivir adentro de un boliche. Como vimos recién, un conflicto que se ha desatado en el interior de un boliche bailable con algunas personas en particular donde los agentes de control y admisión tienen que actuar para poder retirar a estas personas conflictivas del lugar. Estos agentes son 38, son 38 agentes que son los que se están graduando y que de esta manera tienen que mostrar cómo aplican todas las técnicas de manipulación de una persona para poder retirarlos del boliche de una manera segura, con una práctica estable y con una práctica que garantice la posibilidad de llevar a esta persona afuera del predio sin generar mayor inconveniente. Como pueden ver, es un lugar que se está desarrollando como si fuese en la nocturnidad de la noche con personas que estaban alcoholizadas, estaban generando algún encuentro violento con otra persona en el interior y son ellos, los agentes que se están recibiendo en el día de hoy los que tienen que mostrar el trabajo que hacen. Son hombres en su mayoría y son 38. Te escucho, Gaby. Te consulto respecto al simulacro porque si bien sabemos que la situación obviamente está preparada, tienen que saber cómo van a actuar. ¿Ellos tienen conocimiento de previo de quiénes van a ser las personas que tendrán que retirar del boliche o en realidad se ven sorprendidos cuando llegan al lugar los agentes y observan una situación que se genera por sí sola, obviamente preparada previamente, pero lo sorprende? Bueno, vamos a hablar con Freddy, que es uno de los encargados de este grupo de personas que en el día de hoy están graduándose para dar precisión de cómo se está trabajando. Me decía Gabriela de Piso, acá en el simulacro se sabe qué personas van a actuar como con conflicto en el interior, como para que los agentes tengan conocimiento a dónde dirigirse. No, no se sabía bien dónde ni cómo iba a desarrollarse esto. La verdad que el simulacro hasta ahora, por lo que vemos, es bastante positivo porque se han usado las técnicas que enseñaron para... Perdón que estuve medio agitado. Está perfecto, pero vos también estás trabajando y te vemos que estás colaborando un poco en el desempeño. Eso contanos, Freddy, un poco para conocer qué fue el curso que realizan los chicos de acá para entender un poco lo que tienen que poner en práctica en el día de hoy. Mirá, en realidad este curso, esta sería la séptima comisión que sale. A lo largo del curso se puede ver un montón de técnicas para neutralizar a los chicos, sin necesidad de violencia, los riesgos de que sería como en este caso, si hay algún grupo de chicos que están portándose mal esto y lo otro, cómo sacarlos, te darás cuenta que es sin... Sí, mismas personas con mayor resistencia, otros menos resistentes. Exacto. Ahí vamos a tener el caso de una chica que está desmayada, que vamos a pedir colaboración a la gente, si es para que la atienda. Y bueno, y ahora viene la frutita del postre que va a ser la evacuación, que ahí es donde tenemos que estar más atentos todos para poder demostrar que aprendimos lo que aprendimos en el curso. Bien, o sea, ¿qué cantidad de personas se tiene hoy en este simulacro? Todavía no tengo exacto, porque se está tratando de que sea lo más real posible. Bien. Entonces estamos pidiendo documentos, tratando de ver a la gente que no puede ingresar al lugar, pero... Bueno, no te vayas a parar que te quiero preguntar otra cosa. Decime, Martín, te escucho. Quería saber si este ejercicio se realiza sobre la hipótesis o un escenario de conflicto violento o como ha ocurrido en anteriores simulacros, también se atraviesa esta experiencia de un incendio, por ejemplo. Bueno, en este sentido... Mirá, bueno, ahora yo te digo que me voy a correr porque suena la alarma. Mirá, Esteban, por favor, vamos a mostrar también cómo están preparando acá afuera. Espérate que me voy a correr para que ustedes vean acá afuera también cómo están disponiendo todo, porque estamos siendo parte del simulacro porque empieza la evacuación. Fíjense que corrieron todas las vallas. Esto que vos preguntabas tiene que ver con que es uno de los procedimientos que se están realizando, donde retiraron todas las vallas para poder realizar de esta manera la evacuación ordenada. Y ahora vamos a evacuar esta duda, valga la redundancia, porque en realidad nos habían dicho que tenía que ver solo con conflictos dentro del interior del boliche. Pero bueno, como podemos ver, mientras que estábamos ahí intentando generar esta consulta a Freddy, el encargado de ACAP, sonó la alarma. Así, de manera real, como si estuviese sucediendo en tiempo real y como si realmente sucediese que en este momento hay un boliche activo en la ciudad y hay gente en el interior, se activaron las alarmas, se retiraron las vallas del lugar, tránsito ya cortó la calle, como para que ustedes también tengan conocimiento que cuando se realizan este tipo de simulacros se activan otras áreas de la municipalidad, como ser defensa civil, tránsito, el CIES que se había activado también para que atiende a esta mujer que había salido desmayada, y empieza a salir la gente. Fíjense la cantidad de gente que está saliendo, que son todos voluntarios que han venido a prestar parte de su tiempo para poder también de esta manera colaborar con este trabajo que tienen que realizar los agentes de admisión y permanencia de los boliches de la ciudad de Rosario. Y lo que están realizando en este momento es una salida segura, como así lo denominaron ellos. Me voy a acercar a ver si la encuentro. Sí, decime, Gaby. Observamos en imágenes, hay dos cuestiones que la verdad que nos llamaron la atención. Por un lado que observamos que cuando el conflicto interpersonal involucraba a mujeres, las que actuaban eran mujeres. Y allí me surgió la pregunta, si es una nueva normativa en este sentido, el hecho de que tiene que haber personal femenino para atender a la demanda de conflictos interpersonales entre mujeres. Y también la otra cuestión que observaba es la cantidad de agentes que son necesarios para atender ante una emergencia en un simulacro. Y en este sentido también preguntar si hay un número que se ha establecido de acuerdo a la capacidad ocupacional o cómo se solicita eso. ¿Y cuántos serían los agentes que están trabajando allí en el lugar, en el marco de este simulacro? Porque la verdad que vemos una importante cantidad de personas que en principio estarían vinculadas directamente con este boliche y que no serían personal externo, es decir, del municipio que actúa en la emergencia. Bueno, son varias consultas que vamos a tratar de evacuarlas todos con Carolina Labairú, que es la responsable de control y convivencia a la ciudad de Rosario porque como podrán ver todavía todos los agentes de admisión y permanencia siguen trabajando porque el simulacro no finalizó. Algunas consultas, Caro, en relación a esto que tiene que ver con cómo se fue desarrollando este simulacro. Conocer si hay una nueva normativa de disposición que cuando hay un conflicto en el interior son mujeres quienes retiran a las mujeres porque se veía varias mujeres también de agentes de control. Y también conocer un poco, bueno, cómo se está desarrollando esta disposición que se ha puesto para entender la dinámica de lo que se había programado en el día de hoy. Bueno, básicamente acá lo que están haciendo estos nuevos graduados es poner en práctica todas las herramientas que adquirieron en el curso que se imparte desde el municipio que en donde se les da resolución de conflictos, se les da también cómo, digamos, desarrollarse cuando hay un principio de incendio, cualquier emergencia. No solamente les sirve a ellos sino también al personal del municipio para saber cómo actuar en caso de que suceda cualquier tipo de emergencia. Bien, ¿y la cantidad, cómo se dispone la cantidad de agentes por predio o por espacio nocturno a razón de poder responder, ¿no?, a esta demanda que ustedes mencionan de las diferentes posibilidades de situaciones de catástrofe, de siniestros, de lo que pueda suceder dentro de un lugar? Bueno, en realidad la normativa local establece una CAP cada 80 personas. Eso va en función de la capacidad que tenga habilitado el local. En este caso son 38 personas porque son 38 los graduados y es la séptima camada de... Nos vamos a correr porque llegó bomberos. Sí, nos decías 38 y tiene que ver con la cantidad de personas en el interior. Exactamente. La normativa local, una CAP cada 80 personas. Bien, bien. Y hoy por hoy, ¿cuántos tenemos en la ciudad de Rosario ya también trabajando la ciudad? Bueno, estas 38 personas se suman a los más de 200 personas que ya realizaron el curso y que tengamos en cuenta que este título que obtienen no solamente lo están realizando personas de Rosario, sino también de todas localidades de la provincia de Santa Fe. Bien. Gracias, Carolina. Muy amable. Gracias a vos. Bueno, acaban de ver cómo llegó también bomberos de la ciudad de Rosario porque, bueno, estamos haciendo esta segunda instancia, ¿no? Este simulacro que también suma un principio de incendio en el interior de este boliche bailable. Como pueden ver, llegaron dos dotaciones de bomberos. Se armó todo un cordón humano también en el frente de lo que es el predio porque, claro, ¿qué sucede? Imaginémonos la situación real. Vos estás adentro del boliche con tus amigos. Te sacan porque tenés que salir porque hay un principio de incendio. ¿Qué sucede? Hay gente que quiere ingresar, que intenta volver al predio, quedás esperando a ver si tu amigo quedó en el interior o no. Entonces, está también, vamos a mostrar, cómo hay un cordón que intenta de alguna manera u otra. Exacto. Todo esto está ocurriendo en este momento como que esta persona fuera de sí, bajo los efectos del alcohol, los agentes de admisión y permanencia de un boliche nocturno tiene que actuar para controlar la situación con cada uno de los visitantes, ¿no? De quienes vinieron aquí a poder pasar una noche con sus amigos. Sí, sí, sí. Se armó el cordón perimetral, se corta la calle. Mientras observamos las imágenes, quedó muy bien registrado cómo una persona de gran porte como era esta que intentaba ingresar al boliche dificultaba totalmente la tarea de los agentes. Si eran necesarios hasta seis personas llegué a contar Martín. Seis personas para contenerlo y tenemos que pensar que es una persona que está actuando. O sea, esto también para entender a veces cómo se dan los hechos cuando ocurre una emergencia, cómo una persona en un estado irascible o quizás justamente bajo los efectos de alguna bebida puede ejercer toda su fuerza y complicar mucho la tarea de los agentes de control. En este sentido también nos ayuda a tomar conciencia respecto a la necesidad de colaborar con estos agentes en caso de estar alguna vez tener lamentablemente la situación de tener que estar en una situación semejante a la que están exponiendo ellos. Y lo bueno de este simulacro, vos lo sabrás bien, Ceci, la cantidad de gente que salió dentro del interior de este boliche impresionante. Están trabajando a capacidad plena como realmente ocurre en la vida real. Exacto, tal cual lo que mencionan ustedes porque esto no es menor, ¿no? O sea, un simulacro no es facilitarle la tarea a la gente, todo lo contrario. No es facilitarle la labor ni a los ambulancieros, ni a los agentes personal del CIES, ni a los bomberos, ni a los agentes de control, todo lo contrario. La intención es complicarle su labor porque justamente en la vida real hay muchas veces que uno no toma dimensión de cómo puede estorbar, para imitarme el término, el trabajo de cada una de las personas que aquí tienen que desarrollar su función. Recién llegaron dos ambulancias porque se presumía que podía quedar personal o gente adentro del establecimiento. Recién retiraron a uno con una camilla. Fíjense cómo los agentes de control están también resguardando el ingreso de este predio por lo que había sucedido hace cinco minutos, hace instantes, que alguien intentó entrar de manera violenta, lo pudieron retener, lo pudieron sacar del paso para poder hacer su trabajo. Para que de esta manera también los agentes del CIES y personal médico puedan entrar y desarrollar su tarea mientras los agentes de control revisan también si alguien en el interior quedó desmayado producto de este principio de incendio que se ha hablado. Bueno, fíjense, una persona en camilla, toda la gente que salió del boliche mirando, observando y pretendiendo en algún caso también acercarse y ellos conteniendo la situación. Vamos a hablar con Gonzalo Rander para conocer un poco también que está Defensa Civil presente. Bueno, decíamos, un simulacro que realmente lo que están intentando hacer es no simplificarle la tarea a la gente, sino todo lo contrario, ¿no? Marcábamos la importancia de poder tratar de hacerlo lo más real posible para que ustedes trabajen realmente con lo que se encuentran. Sí, la verdad que las situaciones de emergencia tienen situaciones de estrés, ¿no? Así que, bueno, se están poniendo todas las complicaciones posibles en la misma escena. Una situación de incendio con víctimas atrapadas, hay rescate por parte del personal de bomberos zapadores y voluntarios, el CIES, ECO, ¿no?, que es el área protegida en este caso, y los actores que simulan que tienen familiares adentro y que quieren volver a ingresar, así que el personal... Estamos viendo ahora, ¿no? Esto es como que se empieza a descontrolar la situación cuando todo empieza a tomar otra dimensión. Exactamente, y es donde, bueno, el personal de seguridad y las áreas de control tienen que reforzar el esfuerzo para que no se provoquen más víctimas, ¿no? Porque en un incendio, si la gente vuelve a entrar al incendio, la verdad que es donde se genera la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Acá lo que sucede es que por ahí la desesperación de una persona que quería buscar un familiar o un amigo, alguien que quedó, hace que no tome dimensión de lo peligroso que es y cómo complica también la labor de todos ustedes. El riesgo para su propia vida y la complicación incluso para atender a las víctimas, ¿no? Porque hay escenas donde está trabajando el personal de salud y el personal asistente quiere intervenir y quiere saber cómo está y termina complicando. Así que, bueno, agradecer también a los actores, ¿no? Que están haciendo un papel fundamental. Son chicos del Instituto General San Martín y mucha gente del Colegio de Profesionales de Seguridad y Higiene, ¿no? Que han venido como experiencia laboral para tener en la vida real cómo es una evacuación, ¿no? Más allá de la teoría que se aprende en las tecnicaturas y en las licenciaturas de Seguridad y Higiene. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, hasta allí la palabra de Gonzalo Rander, el responsable del área de defensa civil de aquí, de la Municipalidad de Rosario, contando sobre esto, ¿no? Varios actores, realmente un simulacro con todas las letras y realmente imponente por la magnitud, por la cantidad de personas, por la seriedad con lo que se han tomado cada uno de los actores que están aquí. Así que, de esta manera se trabaja la ciudad. Es una de las capacitaciones que se brindan los agentes de control y admisión y permanencia para que puedan, de esta manera, saber responder en un caso real en nuestra ciudad.